A qué nos referimos cuando decimos nuestra relación filial con Dios Cuando hablamos de algo filial es cuál es nuestra relación con Dios Y la palabra de Dios hace una tremenda declaración en cuanto a eso Porque dice que Dios es nuestro padre Básicamente eso es lo que dice la palabra de Dios Cuando Jesucristo vino a la tierra Lo primero que él hizo fue revelarse, manifestarse Y dar a conocer el corazón del padre Y cuando usted mira todo el Nuevo Testamento Todas las expresiones que Jesús habló acerca del padre O acerca de Dios siempre fue en una relación Yo soy el hijo, el padre me envió Vine a hacer la voluntad del padre Vine a manifestar al padre Vine a dar a conocer al padre Hago la voluntad del padre El hijo no hace nada si no ve al padre hacerlo Y usted se fija que Dios a través de Jesús vino a traernos una revelación O yo diría no la máxima revelación De que Dios es nuestro padre Eso es tremendo Porque cuando miramos a Dios de esa manera Nos damos cuenta que parte de nuestra visión O nuestra perspectiva cuando miramos a Dios Debe de cambiar En cuanto a nuestra relación Dios es juez Dios es justo Dios es santo Dios es amoroso Usted le puede poner no Todos los atributos Todas las características Todo lo que Dios revela en su palabra Pero cuando me voy a relacionar con él En mi relación con él Lo tengo que mirar como padre Es un padre que es santo Pero es mi padre Es justo Pero es mi padre Y cuando lo miramos de esa manera Nos vamos a dar cuenta Que cuando Cuando lo miramos de esa manera Dios entonces Va a poder obrar en nuestros corazones De una manera totalmente diferente Porque aunque yo necesito santidad Voy ahí Ande mi padre Que me va a ayudar A vivir De una manera santa En la tierra Que aunque yo necesito corrección Entonces puedo acercarme a Dios Sin temor A que él me va a maltratar O me va a destruir Sino que él va a venir a mi vida Y va a traer la corrección necesaria Con el espíritu correcto Con el amor correcto Y con el objetivo correcto Que es de que yo sea un mejor hijo para él No sé si me doy a explicar Entonces cuando Cuando Entonces cuando miramos de esa manera Entonces comenzamos a mirar a Dios De una perspectiva totalmente diferente En cuanto a nuestra relación con él Y creo que Si miramos las escrituras De una manera seria Si la miramos de una manera abierta Con el corazón abierto No vamos a dar cuenta De que Dios Es nuestro padre Y que Lo que él quiere hacer en nosotros Nunca es destruirnos Claro Dios es juez Y un día va a juzgar la tierra Pero a sus hijos Él lo va a llevar Y lo va Lo va Lo va a guiar No porque Que persona Tiene hijos Y lo quiere destruir Nadie Dios Dios es bueno Y para siempre son su misericordia ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dan Dan gracias a Dios Que Dios es su padre? Yo le doy gracias a Dios Por eso Pero en esa En esa relación En esa relación filial Y aquí es donde nosotros Nos hemos concentrado Para aquellos que están acá No Que están acá hoy Para yo poder o no Encajar En lo que hemos estado hablando Por semanas Esto no es algo que Yo voy a hablar hoy Porque me lo inventé Sino que hemos tenido Varias semanas Hablando de esto Entonces cuando Cuando miramos a Dios Como padre Nos damos cuenta Lo que la palabra de Dios Nos dice Nos dice Que nosotros fuimos Nos fuimos Nos fuimos Fuimos llamados A ser hijos de Dios Y fuimos llamados No por nuestra propia voluntad Sino por la voluntad Del padre Esto es bien interesante Porque Cuando nosotros pensamos En nuestra relación Filial con Dios Pensamos que nosotros Tuvimos una decisión Y yo le quiero decir En este día Que según esa escritura Nadie decidió Que Dios fuera su padre Dios decidió Ser nuestro padre Para mí eso me trae Una paz Porque si yo no tuve Que hacer nada Para que Dios Fuera mi padre Entonces yo estoy tranquilo Porque Él fue Que me trajo A su familia Él fue que hizo Todo lo necesario Para que yo pudiera Llegar a la familia De Dios Dice aquí Que no No fuimos Llamados A los que creyeron En su nombre Le dio que Esto lo puede leer Ahí conmigo Le dio que Potestad De ser que Hechos hijos de Dios Y hablamos De esa palabra Potestad Porque es la palabra Es la palabra Dunamos Pero de ahí Viene la palabra Dinastía Y en este contexto Aunque yo sé Que la palabra Potestad Y poder es Dinamita O sea porque Cuando el poder Del Espíritu Santo Se manifiesta Que hace Bueno Inrumpe Y hace cosas Pero en este contexto Lo habla En cuanto a mi relación Con Dios Que a lo que creyeron En su nombre Él le dio Potestad Le dio La La gracia De ser parte De su familia Y aquí La palabra de Dios Nos dice algo Bien claro Esto No fue engendrado Ni por voluntad De varón Y es fácil Esto es fácil De entender Porque si tú No elegiste A tu papá Ni a tu mamá Tampoco tú elegiste A tu padre Espiritual A Dios Nadie dijo Bueno yo Voy a nacer En Santiago En La Joya Y que mi mamá Norma Yo no elegí eso Dios me envió Al vientre De mi mamá O alguien Bueno no sé Si alguien eligió Alguien eligió Donde iba a nacer Si iba a nacer En Puerto Rico Si iba a nacer En Santo Domingo En Calle En Ponce Alguien eligió O en Santiago En Moca Alguien eligió Donde iba a nacer Nadie eligió Donde iba a nacer Dios te mandó Al mundo Y te puso Y te colocó En una familia Porque Dios Es padre De huérfanos Y defensor De la vida Y hace habitar En familia A los desamparados O sea Dios En su amor Y en su misericordia Aunque habla De un contexto espiritual Ahí Dios Nos mandó Habitar En familia Dios fue el que Te hizo nacer En una familia En una casa Donde había padres Donde había una madre Donde había alguien Y eso no fue voluntad Tuya Eso fue voluntad De Dios Y yo le doy Gracias a Dios Porque Dios sabe Lo que realmente Tú necesitas Y yo necesito Todos nosotros Necesitamos Una familia Amén Y en ese contexto Vimos que Que la parte La parte difícil No es entender Lo que yo estoy diciendo Eso todo el mundo Lo entiende Si yo Hago una encuesta En esta mañana Y digo ¿Cuántos saben Que Dios es su papá? Todo el mundo Levantaría la mano ¿Verdad? Tal vez Alguno puede dudarlo Bueno no sé Pero generalmente Todo el mundo Sabe que Dios Que Dios existe Que Dios es padre Que Dios es bueno Que Dios es justo Que Dios es justicia Que Dios es amor Que Dios es santo Eso está En la fibra moral De todo ser humano Cuando digo La fibra moral Todos fuimos Alambrados De esa manera Donde nosotros Podemos percibir O entender En nuestra conciencia Aunque nunca hemos oído De Dios De que hay algo Que es bueno Y algo que es malo Y sabemos Que lo bueno Lo que viene de Dios Lo que viene de su gracia Lo que viene de su trono Es algo espectacular Y todo lo que viene Todo lo que viene De lo malo Todo lo que no No resulta En algo expresivo Del amor Y de la expresión De lo que Dios es Y de ese sentimiento No puede venir de Dios Y por eso Cuando nosotros En nuestra mente En nuestra mente Podemos entender eso Pero cuando Vamos a nuestro comportamiento Y aquí que yo quiero Enfatizar un poquito Cuando yo voy A mi comportamiento Entonces me comporto No como un hijo Sino como un huérfano Como que no tengo a nadie Yo no sé Pero en nuestros países Usan algunas expresiones Y este ¿De quién es hijo? Ustedes han visto Esos muchachos Que eran molestosos En el barrio Dicen ¿Quién es el pai De este muchacho? Porque uno siempre Que los relacione El comportamiento Los relacione ¿Con quién? Con el papá Y generalmente Lo hacemos En el sentido En el sentido negativo Dice wow El papá De este tiene que ser Un desgraciado Porque mira Como se comporta El hijo Entonces siempre Relacionamos A los hijos Con su familia De donde vienen De donde provienen Y realmente Nosotros Entendemos Que somos hijos De Dios Y que hemos nacido De Dios Pero en nuestra conducta A veces Entonces lo que nos comportamos Es con otra manera Con otra mentalidad Que no es de hijo Sino una mentalidad De huérfanos Esa es mi introducción Para aquellos Que no han estado acá En los últimos días O en las últimas semanas Entonces cuando Para comenzar En el día de hoy Cuando nos enfocamos De esa manera Nos damos cuenta Que hay cosas Que tienen que ser Configuradas En nosotros Para que la orfandad O el espíritu De la orfandad No esté operando En nuestras vidas Entonces yo he Identificado Algunas áreas En la cual Nosotros Tenemos que Mirarla De una manera Detenida Y por eso No he querido Ir corriendo Sobre esta enseñanza Porque Tiene que asentar En el corazón De cada uno De nosotros Porque realmente Tenemos que comportarnos Como unos verdaderos hijos Y por eso Cuando Cuando miramos La imagen Que tengo de Dios Que es la primera Cuando yo no miro A Dios Lo miro como alguien Que me va a castigar Como alguien Que me va A destruir No lo miro Como padre Mi imagen Entonces cambia Y entonces estoy operando Desde un espíritu De temor Como yo le llamo La tiranía Del temor Te amarra Te destruye Cuando realmente Dios No No trae No trae Culpabilidad A nuestro corazón Sino nos hace Nos trae Lo que Dios nos trae Que nos hace Nos hace sentir ¿No? Que hemos pecado Nos trae una convicción Una cosa es culpabilidad Y una cosa es convicción La convicción viene Para que tú te arrepientas El arrepentimiento De Dios Produce que No la convicción De Dios Produce que Arrepentimiento La acusación De Satanás Que cree En nosotros Culpabilidad Para que nos sintamos Culpables De lo que hemos Hecho mal Pero Dios No Dios te pone Convicción Y te dice Lo que hiciste Está mal Pero te da Un sentimiento Dice wow Lo hice mal Padre Perdóname No para que yo Me sienta culpable Wow Dios no me ama Dios no me quiere Me voy a morir Bueno nada de eso Dios siempre trae Ese sentimiento Porque Él quiere Que tú realmente Te arrepientas Y por eso En cuanto a nuestra Dependencia Ya hablamos de eso Pero simplemente Para beneficio De aquello Que no estuvieron acá La dependencia Tiene que ver mucho De como yo miro Lo que yo necesito Y como yo puedo Entonces no Mirar a Dios Como aquel Que es mi padre Y aquel que ha creado Todo lo que yo necesito Para mí Entonces ya cambia Mi perspectiva Porque ya no vivo De una De una posición Donde yo le estoy Rogando a Dios Que me dé algo Sino De que yo soy un hijo Y si Él es mi padre Él va a tener cuidado De mí Y todo lo que yo necesito Para comer Lo voy a tener Todo lo que necesito Para vivir Lo voy a tener Y todo lo que necesito En la tierra Lo voy a tener ¿Por qué? Porque mi dependencia No viene No de un espíritu De orfandad Decido wow Tengo que hacer esto Tengo que hacer aquello Para lograr algo Sino simplemente Lo debo de recibir Como hijo Y debo hacer Lo que yo debo de hacer Debo de trabajar Debo de levantarme Pero la temática O la motivación Es totalmente diferente Y hablamos mucho de eso De ese concepto Y también hablamos Del motivo del servicio Y hablamos del concepto Cuando Jesús Tomó la toalla Y le lavó los pies A los discípulos Y dijo Y antes de Jesús Tomar la toalla Y lavar los pies A los discípulos Servir a los discípulos Dijo Yo sé de donde vengo Y sé a donde voy Él sabía su identidad Él sabía que era un hijo Y cuando servía No estaba sirviendo Desde una perspectiva De inferioridad Sino de una perspectiva De seguridad De que él era hijo de Dios Y cuando era hijo de Dios No importaba Que le lavaran los pies A los demás ¿Por qué? Porque su servicio No tenía que ver nada Con su identidad Entonces eso es muy importante Que lo podamos tener ahí Porque cuando servimos Aquí hay mucha gente Sirviendo esta mañana Pero si usted sirve Y usted cree que Usted está haciendo Algo de servicio Porque usted es menor Que los demás Y los demás están sentados Entonces hay un problema No, usted está sirviendo Porque usted sabe Quien usted es Usted está sirviendo Porque usted sabe De donde usted proviene Usted proviene de Dios Usted está sirviendo Porque Dios le ha entregado todo Aleluya Y servimos En base a esa posición No para ganarnos El favor de Dios No para que Dios Nos mire mejor No para que Dios Nos dé un rango Oh mira ya Aquel sirve No Es simplemente Servimos Yo siempre lo digo De esta manera Para parecernos más a Dios Porque desde que Dios Creó todas las cosas Dios ha estado Sin parar Sirviendo Y por eso Jesús decía Yo veo a mi Padre Trabajar Y por eso yo trabajo Porque todo lo que Dios hizo Y todo lo que Dios Ha hecho Ha sido sostenido Todavía hasta la fecha Con su amor Con su poder Y con su gracia Dios no se desligó De su creación Al contrario La cuida La sustenta Y hace que el sol Salga todos los días Y hace que lo que Él dijo Que la semilla iba a producir Produzca siempre Para la gloria Y la honra De su nombre En Dios No hay confusión Si la semilla De aguacate Iba a dar aguacate No va a dar mango Si la semilla De aguacate Iba a dar aguacate No te va a dar un plátano ¿Por qué? Porque Dios No trae confusión A su creación Lo que Él dijo Que cada semilla Iba a hacer Eso iba a ser Cada cosa Por eso dice la palabra Que yo tengo que sembrar amor Mucha gente cree Que da más el dinero Lo que se siembra Tú puedes sembrar amor Tú puedes sembrar Otras cosas Lo que pasa Que no lo vemos Desde ese punto de vista Tú puedes sembrar Una sonrisa Tú ves cuando tú vas al trabajo Y el tipo El muchacho ese Que tiene un deli ahí Que tú lo ves todos los días Tú hasta el nombre le sabes Porque lo ves todos los días Yo no sé Alguien que va No sé si va a un newsstand O una cosa de Donde venden periódicos Siempre hay algo que tú vas siempre Que alguien te conoce ¿Veis? Entonces vamos Y pasamos un año Dos años Tres años Y siempre somos ogros Pero en Dios Tenemos que ser diferentes No tenemos que ser ogros Tenemos que ir Y que Dar una sonrisa Porque esa persona No está sirviendo Aunque usted está comprando Esa persona Se levantó temprano Para que usted Se bebiara ese cafecito En la mañana calientito Entonces Aunque usted esté pagando Dele gracias Gracias Buenos días Y hágalo No un día No cuando usted se sienta bien No hágalo todos los días ¿Por qué? Porque usted lo que va a mostrar Y lo que va a desatar Sobre su atmósfera Y sobre su ambiente Es un ambiente De felicidad De gratitud Y de amor Y lo que usted siembra Eso que Eso va a venir En el nombre de Jesús Aquí fue que nos quedamos La última vez Acerca de la De la auto Auto imagen Aunque no le voy a hablar De la auto imagen Porque esa fue la última Prédica que hicimos Nos dimos cuenta Que de la manera Que yo me veo Es la que determinará Cómo los otros me ven Y cómo los demás Me tratarán a mí Va a tener que ver Mucho de la percepción De cómo yo me veo Esto es bien importante Porque Muchas personas Cuando se relacionan Con los demás Siempre se ven como inferior O se ven menos Entonces eso no sirve Entonces veo a la mujer ¿Por qué tú me estás mirando así? Veo a fulano ¿Y este qué le pasa? Porque tu percepción de ti Es lo que causa Que tú pienses Cómo los demás te ven No sé si me estoy explicando Si tú tienes rechazo En tu corazón ¿Qué va a pasar? Tú vas a creer Que tú el que te está viendo Lo que te está mirando No para destruirte O para No y qué es lo que le pasa A este Lo que tiene que ver mucho Es con tu percepción Cómo tú te miras Cómo tú Cómo tú Cómo tú Tienes esa autoimagen tuya Esto es bien peligroso Porque mucha gente Se va a la autoimagen Pero a la autoimagen Yo le llamo la autoimagen Que lo que Lo que Lo que motiva Es una autoimagen Del yo Y eso es lo que nosotros Llamamos humanismo Eso no sirve No Usted es un campeón Mírase como un campeón Es como una auto Una autoestima Usted es un rey Usted es un sabio Usted puede hacerlo Yo no estoy hablando De esa motivación De auto De autoimagen Es la La imagen Cuando yo entiendo Que yo fui creado A la imagen de Dios Y que la imagen que tengo No es la imagen de un mono No es la imagen de una evolución Sino la imagen exacta De lo que Dios es Dios la impregnó En la creación Cuando me hizo Hijo de Él Entonces Mi visión de mí No es la visión Del que el otro tenga O la visión De lo que yo quiero ser Sino es la visión De lo que yo ya soy Lo repito Mucha gente dice No, tú tienes que tener visión Es humanismo Para que puedas alcanzar Lo que quieras Lo que quieras hacer O lo que quieres ser Por eso yo no sé Cómo decirlo De alguna manera Porque mucha gente dice No, yo soy doctor Yo soy médico Y yo sé que una buena No, en el español Pero realmente Aunque tú no Aunque tú no fueras A la universidad Aunque tú no tuvieras Un título Tú eres mucho más grande Que un doctor Y que un abogado O un ingeniero Un doctor Un lo que sea Un arquitecto Tú eres más grande Entonces nosotros siempre Como que lo hacemos Como mucho orgullo Yo soy esto Olvídese Lo más hermoso Que tú eres Es que te pareces a Dios Fuiste creado a su imagen Y lo que tú eres No tiene que ver nada Con lo que tú has estudiado Con lo que tú tienes Con el dinero Que tiene en el banco Tú tienes Tu identidad Tiene que ver exactamente Con el que te creo ¿Cuántos fueron creados Por Dios? Casi Y por eso Por eso La agenda Liberal Humanista Lo que quiere siempre Es hacerte creer Que tú no fuiste creado Por Dios Que tú fuiste creado Por, qué sé yo Por una explosión Una cosa No Nada tan perfecto Yo tengo que tener Más fe En creer Que lo que existe Fue creado Porque hubo una explosión O creado Porque hubo una mano Que lo hizo Y por eso Es muy importante Nosotros poder entender Esto hermano Que La autoestima La autoimagen Es muy importante De como yo me veo Porque si no me veo bien Voy a siempre a creer Que los demás No me están viendo bien Tengo que dejar Que el Espíritu Santo Sane nuestra identidad Porque todos sufrimos De eso Yo he sufrido de eso Todo el mundo Ha sufrido de eso Nos sentimos menos Nos sentimos rechazados Nos sentimos que alguien Y a veces Eso no quiere decir Que tal vez Alguien No nos mires menor O nos mire con menosprecio Eso no quiere decir eso Porque eso ocurre ¿No? Lo que Lo importante Es que cuando Eso ocurra Eso no afecte Mi vida No No cambia Mi comportamiento Ni hacia esa persona Ni hacia lo demás Ni conmigo mismo Ni con Dios Yo creo que esa es la clave Porque Va a haber gente Que no va a ver Ah ustedes son latinos Ustedes son menos O que se yo Racistas Racistas Va a haber gente Que no va a ver siempre Tal vez De una posición Menor O inferior Pero no importa Lo que el otro Como el otro te mire Lo importante es Como tú te miras Delante de Dios Y eso lo que Eso le tiene que Hacerte seguridad Porque si lo haces De esa manera Entonces nunca Le vas a Nunca vas a Hacer Algo Hacer lo demás Que realmente No te agrade A ti mismo Y por eso En el día de hoy En el tiempo que me queda Yo quiero Mirar Como la Como la Como el espíritu De orfandad Puede Traer Ciertas Ciertos Conflictos En nuestra relación Con los demás Eso En el tiempo que me queda Eso que quiero compartir Hoy en el día de hoy Porque aunque Somos hijos de Dios Aunque hemos recibido Su naturaleza Hemos recibido Su imagen Somos hijos Pero Ese espíritu De orfandad Se puede manifestar En mi relación Con los demás Yo quiero En alguna manera Mirar Ciertos pasajes De las escrituras Y ciertas historias Que usted conoce Algunas de ellas Donde nosotros Podemos identificar Ciertas cosas O cierto comportamiento Que tienen que ver mucho Con la orfandad Que tienen que ver mucho En mi posición O mi auto Auto imagen De como yo soy Delante de Dios Como hijo Que aunque lo sé Me comporto Tal vez de otra manera Y en la relación Es muy importante Porque La relación Con los demás Es impresionante Porque Ahí es donde Realmente Tú puedes saber Lo que realmente Está dentro de ti ¿Me explico? Dios está en el Dios es espíritu Nadie está viendo a Dios Nadie está tocando a Dios Esta mañana ¿Cómo yo sé Que lo que está operando Dentro de mí Yo no estoy operando En mi relación Con los demás Con un espíritu De orfandad De la manera Como yo Interactúo Con los demás ¿Correcto? Ahí que yo voy a saber Por ejemplo La gente que son Aisladas Que no se gusta Relacionarse Es bien difícil Hermano Porque Oiga bien Aunque estamos Todos juntos Aquí No nos estamos Relacionando En este momento Porque yo ahora Estoy hablando Pero cuando yo Te mando a una Casa de vida Ah Eso es diferente Porque Porque tú vas a tener Siete, ocho hermanos Allí Y van a comer juntos Y ahí se van a ver Las actitudes No sé si me lo voy a explicar Entonces por eso Mucha gente No transforma En la iglesia Porque ellos Pueden venir a la iglesia Y yo sé Ya yo llegué A una conclusión ¿Le digo cuál es mi conclusión? Mi conclusión es Que no todo el mundo Que entre por esas puertas Y diga yo soy De edificador de naciones Va a querer entrar En el proceso De verdaderamente ser No solamente Un hijo de la casa Sino una persona Que se codee Con los demás Porque entiende Que Su roce Con los demás Es lo que va a manifestar Lo que está adentro Y que cuando se manifieste Lo que está adentro Es lo que realmente Te va a dar la conciencia En lo que tú Debes de cambiar No dije En lo que el otro Tiene que cambiar Sino en lo que Tú tienes que cambiar Porque es muy fácil Decirle bueno A la mujer ¿No? ¿Tú la verdad que tienes que cambiar Mujer? Déjame tranquilo Tú la verdad que tienes que cambiar O al revés ¿No? La mujer Decirle al esposo Mira Pero que tú Oye Y yo no digo Que hay cosas Que nosotros realmente No podamos identificar En el otro Que debe de cambiar No estoy diciendo eso Porque eso es una realidad Para eso Dios Me dio a mi esposa Porque ella me va a conocer A mí de una manera Que tal vez Ninguno de ustedes Me conoce Por eso mucha gente No entiende ese versículo Que Dios nos hace Que Dios nos hace Diferencia de persona Nosotros hemos malinterpretado Ese versículo Porque no es verdad Que yo voy a tratar A otra mujer Con mi trato A mi esposa Tiene que haber una diferencia ¿Si o no? Entonces La Biblia no está diciendo eso Cuando hablamos Cuando lo mencionamos Oh no hay excepción De personas No La Biblia no está hablando Del trato Está hablando de otra cosa Mucho más profunda Que no debemos hacer Diferencia Entre las personas Lo que le está Si usted se fija En el contexto En Santiago Le está poniendo el valor Porque si llega un pobre Y usted lo sienta atrás Pero llega un rico Dice no, no Dele la primera silla Le da preferencia ¿Por qué la preferencia? Porque usted está considerando Que la persona pobre Es menos En cuanto a imagen Que la persona rica Ahí si no puedo Hacer diferencia De persona Pero en el trato Si Usted no va a tratar A su mamá Como te trata A la vecina No se si me duele No quiero confundirlo Pero Pero si debe ver A su mamá Y a la vecina Y al jefe Y a todo el mundo De la misma manera En cuanto a su identidad Y en cuanto a su relación Con Dios A la suegra No quiero decir algo Porque lo voy a tener Que editar Entonces no lo voy a decir Pero Dios Culpa de ustedes Que yo tenga este pensamiento Ay Señor Santo lo reprendo Déjenme a mis notas Dios Va a probar Y va Va a moldear tu vida En base A las relaciones Que tú tengas Nadie Nadie se puede escapar De esto Te guste O no te guste Siempre Y tú sabes que Realmente Dios siempre Te va a poner a alguien Que te va a ayudar La mayoría de gente ¿Qué es lo que busca? Uy Esa amiga Mía Tremenda Esa si me entiende Es más Yo además la miro Y cuando la miro Ella sabe tal color Ella sabe lo que quiero Eso es tremendo hermano ¿Cuánto quieren eso Todos los días? Ay que lindo Oh my God Ella sabe ¿Y cómo tú sabías? Que yo quería un muffin Y caliente Y de Y de Dunkin Donuts Ya le hizo un comerciar A Dunkin Donuts Pero Oh Dios mío Un latte Y con una sola cucharada De azúcar Pero ¿Y cómo tú me conoces Tan bien mía? Ay tú eres mi mejor amiga Esa no es la realidad hermano Si esa es tu amiga Gloria a Dios Pero necesita otras amigas Que no sepan nada de ti Porque esas son las que te van a ayudar ¿A qué? A crecer Dile que está a tu lado Ay Te amo Dile te amo Dígale algo lindo mejor Te amo Entonces En cuanto a las relaciones Eso es bien importante Porque Cuando Cuando somos inmaduros En la relación Siempre vamos a A querer privilegios Sin responsabilidad Déjenme decirlo otra vez Cuando somos inmaduros En nuestras relaciones ¿Qué siempre vamos a querer? Siempre vamos a querer Muchos privilegios Pero sin responsabilidad Que no me cueste nada El inmaduro Siempre Piensa En términos Personales Mi propia gloria ¿Qué hay para mí? Por eso Cuando yo estaba estudiando esto Me llamó mucho la atención Lo que Jesús dijo Nadie ¿Cómo tú sabes Si alguien es verdadero? Porque el que es verdadero Nunca busca su propia gloria Si no busca la gloria Del que lo En Dios Eso es muy importante Porque el que busca Su propia gloria No es verdadero Wow Pastor ¿Y qué te estás diciendo? Bueno Estoy diciendo Lo que dice la Biblia El que busca Su propia gloria En otras palabras El que busca siempre Su propio beneficio El que busca Lo que es para él Y no está pensando En lo demás Entonces usted Usted está del lado Incorrecto Por eso es bueno Que mientras más amigos Ustedes tiene Mejor Porque lo van a ayudar Generalmente ¿Qué queremos hacer? Aislarnos Y es un poquito difícil Porque lo podemos entender ¿No? Nosotros que venimos De otros países Nos mudamos Estamos en otra tierra Conocemos otro lenguaje A veces Nos sentimos Oye Que estamos fuera de Pero hágale esfuerzo Porque dice la Biblia ¿Cuánto quieren Tener muchos amigos? Muéstrese Amigos Eso es lo que dice la Biblia El que quiere Tener amigos Muéstrese ¿Qué? Amigos Entonces le va a costar Por algo Así que El que Siempre Piensa En su propia Gloria Siempre Busca En términos Personales Los inmaduros Siempre buscan Beneficios Sin consecuencias Los inmaduros En las relaciones Preguntan ¿Por qué a mí? Los maduros Preguntan ¿Qué desea Decirme O enseñarme? Por eso nosotros Vemos una historia Que es muy clara En la Biblia En cuanto a las relaciones Que es la historia De Caín y Abel Que es la primera historia De una relación En la Biblia O una relación Fuera del huerto ¿Y qué fue lo que pasó? Ya te sabe la historia El hermano Le trae una ofrenda A Dios Y el otro hermano Le trae la otra ofrenda A Dios Y uno le está mirando La ofrenda al otro Pero el otro Está concentrado En su ofrenda Y su relación con Dios Y ya te sabe ¿Cuál fue el resultado? Caín mató Abel ¿Por qué lo mató? Porque él Tenía que estar Concentrado en qué? En lo que él Estaba dando a Dios No en lo que el otro Le estaba dando a Dios Y ese Ese es el error Más grande Que nosotros cometemos Por eso Jesús Miren lo que Jesús Le dijo a los discípulos Porque dijo Él le dijo Él le dio una instrucción A un discípulo Y los otros discípulos Y a nosotros Y él dijo ¿Y qué le importa a ustedes? Y si yo quiero Que él quede vivo Hasta que yo regrese ¿Qué le importa a ustedes? O sea Dios estaba poniendo ¿No? La perspectiva correcta Que nosotros somos Hijos de Dios Pero yo no tengo Que estar Pendiente De lo mío Puedo estar pendiente Cuando estoy pendiente De lo demás Porque la Biblia Me manda a estar pendiente De los otros Pero ahorita Vamos a ver En un versículo bíblico ¿Cómo es que yo tengo Que estar pendiente De los demás? No para compararme Porque lo que Caín Estaba diciendo Este le está dando Una ofrenda Y yo estoy dando esto Déjame ver Es lo que estaba Era comparándose Y mirando ¿Cuál iba a ser La respuesta de Dios? A ver si Dios Le aceptaba La ofrenda de Caín De la misma manera De la misma manera Que iba a aceptar La ofrenda de Dios La ofrenda de Abel Así que Caín No solamente Oiga bien Caín no solamente Estaba mirando Y compitiendo Con su hermano Sino que estaba Mirando ¿Cuál iba a ser La respuesta Del padre? Y eso es bien Peligroso Me explico Porque usted Puede mirar A su hermano Y decir ¿Y por qué Ellos tienen esto Y yo no lo tengo? Cuando usted Hace eso Indirectamente Lo que usted Está mandando Un mensaje A Dios Al cielo Oye Pero tú eres Mi papá Y tú eres El papá De esa misma persona Entonces ¿Cómo esa persona Tiene eso? Y yo no lo tengo Y cuando tú Entras En esa Comparación Y en esa Lógica Lo que realmente Tú estás En contra De Dios Bueno Me metí En un tema Muy profundo Es más Yo no voy a poner A nadie de ejemplo Me voy a poner yo De ejemplo Tú sabes Cuando yo tenía 33 años Yo miré A mi hermano Ya mi hermano Cuando mi hermano Tenía Cuando yo tenía 33 años Yo no me había casado Y cuando yo Vi a mi hermano Pedro Ya mi hermano Pedro Estaba casado Y tenía Dos hijos No dos Uno Uno Si uno Perdón Después Angelita Nació después Y yo me acuerdo Un día En oración Yo dije Dios mío ¿Y por qué Yo me siento De esa manera? Porque yo estaba Juzgando a Dios Y le estaba diciendo A Dios ¿Por qué mi hermano Tiene esto? Ya está casado Tiene hijos Y yo no No tengo nada Yo no estaba envidiando A mi hermano Yo estaba contento Por él Es mi hermano No sé si me voy a entender Pero me estaba comparando Y al compararme Acusé a Dios Indirectamente Eso fue lo que yo hice Dice Oye Yo soy tu siervo Yo te sirvo Yo trabajo para ti Porque siempre sentía ¿No? Que el llamado Del ministerio ¿Cómo va a ser Que a mi hermano Ya tú le has dado Esto y esto y esto Y yo no lo tengo Porque yo deseaba Casarme Yo no sé si me estoy Explicando bien Con este ejemplo Entonces tenemos Que tener cuidado Que en mi relación Con los demás Eso es bien profundo Yo no compito De una manera Mira que al final Lo que yo estoy haciendo Es echándole la culpa A Dios Por lo que yo no he conseguido O he logrado Porque simplemente Lo que estoy haciendo Es mirando Al otro Y dije ahorita Dios me manda A velar por mi hermano Pero no de esa manera No para compararme No para competir Y yo declaro En el nombre de Jesús En este día Que si tú estás aquí Y tú has mirado A algún hermano tuyo No tiene que ser físico Un hermano perdón De carne y sangre No Puede ser un hermano Puede ser un vecino Puede ser lo que sea No te compares Con nadie No te compares Con nadie Si no Mira al Dios Del cielo Y si no tiene algo Que tú deseas Que otro tiene No Haga una comparación Porque te vas A enfrentar con Dios Y vas a ofender El corazón de Dios Y le va a decir ¿Por qué a mí Tú no me lo has dado? En vez de preguntarte Señor ¿Qué tú quieres? ¿Y cómo tú quieres Hacer esto en mi vida? ¿Y cómo yo me voy a abrir A recibir Lo que tú tienes para mí? Porque todo lo que Dios Tiene para ti Si tú tienes la actitud correcta Siempre lo vas a recibir En el nombre de Jesús Entonces lo primero Fue ahí Ahí fue la La El El Y no sé Por qué Lo dije Porque no lo Puedo Ahorita Y dije Señor Si tú me lo traes Lo voy a compartir Porque eso no me da Ninguna vergüenza Al contrario Cuando yo recibí La voluntad de Dios Entonces Dios me dio Todo lo que yo necesitaba Así que La relación con los demás Es muy importante En mi identidad Como hijo Y es muy importante Porque es lo que Dios Va a usar Para sanar Toda orfandad de mí Por eso Esas dos cosas Son importantísimas Miren lo que dice En Filipense Capítulo 2 Versos 3 y 4 Dice No hagan nada Por egoísmo Por contienda O vanidad No En alguna traducción Dice vanagloria Más bien Con humildad Considerándose A los demás Como superiores A ustedes mismos Eso viene Bien fuerte Porque primero me da Me dice Lo que no debo de hacer Debo de no andar Con contienda Con egoísmo El egoísmo Trae contienda Porque trae pleitos Hay gente que son Bien pleitosas Cuando usted hace eso Cuando usted Usted pelea Hasta por el gato Pelea Porque dejó un vaso Pelea Señor Jesús Hasta por una servilleta Cuando usted es un peleón Todo el tiempo Peleando Es que usted es egoísta Usted está pensando En usted Nada más Pastor Me ha dado Una nueva definición De lo que es el egoísmo ¿Cómo yo sé Que yo soy egoísta? Porque vivo peleando Todo el tiempo ¿Cómo yo sé Que alguien es egoísta? Porque no puede Mantener Y sostener Una relación Con nadie Sin pelear Ojos Aquellos que están Solteros Y están enamorados Si el tipo Es peleón O ella es peleona Es porque Es egoísta Cuidado Amén Gloria a Dios Gracias Gracias por el entusiasmo Aleluya Hermano Yo estoy dándole Un Alex No Estos son clases De universidad Evítese Dolores innecesarios Si usted se relaciona Con alguien Y siempre es un pleito Es egoísta Siempre te entiendes Eso es porque Está pensando en esa persona ¿Qué es para mí? ¿Qué es lo que yo Necesito recibir de ti? ¿Por qué tú no me lo das? Siempre es un qué? Es un egoísmo No, que tú no me entiendes Es que yo necesito Que tú seas Más Más delicado Conmigo Conmiga Conmigo, perdón Santo Reprendo Cuando siempre estamos En esa demanda Cuidado Se manifiesta El egoísmo Y se manifiesta La vanidad La vanidad Es la vanagloria La vanagloria Es lo que Lo que yo quiero siempre Tal vez mostrar de mí Así que dice la palabra De Dios ¿Qué debo de hacer? No haga nada Por egoísmo Por contienda O vanidad Más bien Con humildad Consideren a los demás Como superiores A ustedes Mismo Y aquí la palabra Nos da La tremenda La tremenda Declaración ¿Cuál es la declaración? Que si voy a Que si voy a tener Una buena relación Con los demás Siempre lo voy a tener Que mirar Como superiores Yo sé que yo he dicho Esto muchas veces Pero esto es una de las cosas Más difíciles De poder Asimilar ¿Cómo yo puedo mirar A alguien Superior a mí? Vamos a ponerlo De diferente perspectiva Para que usted Me pueda entender ¿Cómo yo puedo mirar A Neemías Mi hijo Como alguien superior a mí Cuando yo soy su padre? ¿Cómo yo puedo mirar A mi esposa Lisette Como alguien superior a mí? Cuando la vida Dice que yo soy La cabeza Del hogar ¿Cómo yo puedo Mirar a ella Superior a mí? Son preguntas ¿Cómo yo siendo El pastor De esta casa? ¿Cómo yo puedo Mirar a Peter Como superior a mí Cuando yo soy Cuando yo soy El pastor ¿Cómo yo puedo Mirar a Iván Superior a mí Cuando yo soy Su jefe? Es una tremenda Pregunta Porque para Neemías Mirarme a mí Como superior Es fácil ¿Verdad? Porque él Le dijo Mío Me doy a entender Pero cuando tú Estás en una posición O en una función Que tiene un grado Mayor de autoridad Y de responsabilidad Entonces ¿Cómo tú Puedes mirar A los demás? Como superior Eso es un dilema ¿Cómo tú Lo puedes hacer? La palabra de Dios Nos enseña algo Y con eso yo Creo que voy a terminar Ahorita Que para yo poder Mirar a alguien Como superior A mí mismo Aunque yo tenga Más educación O que tenga Mera educación No importa Lo que sea El único Elemento Que tiene que estar Presente Para que eso ocurra Es honra Y lo menos Que esta sociedad Y lo menos Que los jóvenes Saben hacer Es honrar Yo he leído Mucho acerca De los milenios Millenium Le ponen Aquí Aquí fue que yo Comenzé a ver eso Cuando vine a Estados Unidos Que a cada generación Le ponen un nombre Si naciste En tal edad Eres milenio Si naciste Es X Generación X Así A cada generación Le ponen un Le ponen un nombre Pero a los milenios Lo atacan mucho Y una de esas cosas O sea Que más lo confrontan Tiene que ver Porque son personas Son estudiosos Son autosuficientes En algunas áreas Entonces cuando miran Lo demás Puede ser que A veces Se comunique O se relacionen Con los demás Con un grado Menor de honra Entonces eso Lo hace difícil La relación Tú quieres tener Buena relación Con tu esposa Con tu esposa Con tus hijos Siempre Honralo Tiene que honrarlo Y cuando hacemos eso Entonces nos damos cuenta Que Que cuando Tú honras Lo demás Lo que tú Estás dándole El valor Que la otra persona Necesita Tener en la relación Porque Dios Le da ese valor Es un valor Asignado Por Dios Cuando tú Puedes honrar Cuando tú sabes Que el valor Que tiene la otra persona No es un valor Que tú se lo da Es un valor Que Dios Se lo dio Santo Dios Y eso es lo que Hace cambiar La relación Porque aunque Él sea Mi hijo Dios Le dio un valor A él Como un ser humano Y tú sabes Cuál es el valor Que él tiene Que él le pertenece A Dios Y aunque Dios Me lo hizo Nacer en mi casa Nehemiah No es mío Nehemiah Es de Dios Y él Tiene que servirle A Dios Y mi Y mi Y mi posición Como padre Es honrar Y ayudarlo A él A que él pueda crecer Y ser lo que Dios Le ha llamado a ser En el nombre de Jesús No adueñarme De sus pensamientos No adueñarme De sus sueños No adueñarme De sus decisiones Tengo que venir A empoderarlo En el nombre de Jesús Hermano Ustedes como padre Vamos a tener Que todos aprender Que nuestros hijos No son nuestros Nuestros hijos Son de Dios Y tenemos que mirarlo De otra manera Lo vamos a guiar Si Lo vamos a dirigir Si Lo vamos a corregir Si Pero oye Si ya es un manganzón De 24 años No lo puede seguir Tratando de la misma manera Ya no le puede dejar Que haga lo mismo No puede dejar Que vive en tu casa Sin responsabilidad Ay Ya los jóvenes No me van a amar Uff Pero Cierren los ojos Y no me miren a mi Solamente oigan mi voz Es Dios Que le está hablando ¿Me doy a entender? Pero nosotros Somos alcahuetes Porque queremos Entonces hacer Cuando tenemos Que honrarlo Lo queremos dominar Pero cuando tenemos Que asignarle La responsabilidad Divina Entonces Lo queremos Acahuetear Yo sé que esto suena Un poquito duro Pero si tú le vas a hacer Un bien A tus hijos Lo tienes que Hacérselo bien Porque no es posible No es posible Que si Carla vive en mi casa Y tiene 19 años Su mamá tenga que ir a recoger La habitación No es posible Eso no es aceptable Entonces Tiene que haber Tiene que haber un grado De honra Yo tengo que entender Cuál es mi función Pero también Tengo que entender Que cuando soy Hijo de Dios Yo tengo que tener Ciertas responsabilidades Para conmigo Y para con los demás Entonces Lo único Que yo encuentro En toda la Biblia Si usted encuentra Algo más Por favor Compártalo conmigo Porque así me va a ayudar A crecer Pero lo único Que yo puedo encontrar En la Biblia Que yo puedo mirar A alguien Como superior A mí mismo Es cuando yo le pongo El grado de honra Que tiene Entonces puede ser Que yo no le caiga bien En mi personalidad No me gusta La personalidad De Carlos Jiménez ¿Tú sabes qué? Yo no me voy a sentir mal Por eso Porque no todo el mundo Me cae bien A mí tampoco Ay Y hay algunos de ustedes Que están aquí Que tampoco me caen bien No Por favor Yo tengo que ser sincero Yo no estoy aquí Dándole una charla A ustedes Y que Oh no Yo soy el superman No Hay personas Que yo tengo que Tengo que Alguna tengo que ver agua Pero donde está Mi madurez Porque esto Porque esto no tiene que ver Con personalidad Porque a la persona No vamos a chocar No es que lo odio No es que lo miro mal No, no, no No es que yo le deseo mal Por favor No vaya mal a interpretar Ahora Ay el pastor No, no Lo que estoy diciendo En cuanto a personalidad Que hay gente Que son ¡Wow! ¡Bultoso! Otros son más tranquilos Otros son más Diferentes Otros tenemos Diferentes Otros son más Más agresivos Otros son más pasivos Otros son Se quedan callados siempre O sea Son diferentes Entonces cuando tú Las mezclas Cada uno Tenemos Tenemos una mezcla ¿No? Y nos llevamos mejor Con personas Que son más Afinadas A la manera De nuestra personalidad Y como pensamos A eso me estoy refiriendo O sea Estoy aclarando Para que no Ay el pastor ¿Será que yo le caigo mal? No No estoy diciendo eso Estamos claros ahora ¿No? Sí Porque era bueno aclarar Porque le vi la cara A muchos Muy buena la aclaración Lo que estoy diciendo Es que en cuanto a personalidad Nos podemos We can crush Podemos chocar Pero eso no quiere decir Que Dios no está En el asunto Y que no No tenemos que No Que no tenemos que Llevarnos la carga Los unos a los otros Eso es lo que dice La Biblia Entonces por lo tanto Yo tengo que cargar Y tengo que Crecer Porque todos somos O tenemos alguna Característica Que somos diferentes A los demás Entonces la honra Como decía ahorita Puede ser que tal vez En mi personalidad Tal vez a usted no le guste Algo de mi personalidad Está bien Pero eso no quiere decir Que usted Traiga deshonra A la relación Que porque no le guste algo Entonces usted me va a tratar Diferente Porque yo soy su pastor ¿Vale? Entonces usted tiene que Siempre respetar Y dar la honra No a la posición Sino a la función Aunque no le guste La persona que cargue La función ¿Hola? ¿Me estoy dando a entender? Para no mencionar Pero tenemos algunos presidentes Que son unos brutos Hablando Dicen las cosas En otros países No en este país En otros países ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a dejar de orar? No Hay que orar Porque dice la Biblia Que yo tengo que honrar Aquellos que están en autoridad Bueno Tengo que orar Que me guste Que me guste como hable No sé Que me gusten algunas cosas Tal vez Pero tengo que ser balanceado Pero no puedo dejar Aunque yo no Ya yo soy ciudadano americano Entonces Cada vez que yo veo la noticia Señor Yo no me confabulo Con la noticia Ah sí Mira Es desgraciado Padre Dale gracia Cámbialo Ese es nuestro deber Como cristiano Hello No poner la univisión Dice ¿Sabes lo que van a decir de él? Yo te lo dije Es un desgraciado No Cuando tú veas lo malo que dicen Es tu deber entonces De en ese momento Levantar intercesión Y decir Señor Tú Si estás ahí Lo honramos Como dice tu palabra Honrarlo que está en autoridad ¿Usted sabe por qué dice la Biblia Que tenemos que honrar Lo que está en autoridad? Porque cada pueblo Se merece El presidente Que está puesto He dicho palabras mayores Pero nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva Y ponerlos políticos Y a defender cosas Que realmente no es nuestro deber Lo que tenemos que defender Es lo que está bien Yo no discuto O sea yo trato Bueno trato De defender lo que está bien Y yo me voy a favor De lo que está bien Y eso aquí mal Bueno ya Señor Padre Ayúdalo Mira lo que dice la palabra En Santiago capítulo 3 Verso 14 Pero si tienes el corazón Lleno de envidia Y de ambición Tú puedes tener tu corazón Lleno de envidia Y de ambición Y nadie lo sabe Para qué presumir De sabiduría Y andar falseando La verdad Eso es muy fuerte Así que De qué está lleno Tu corazón Mire como dice Filipense capítulo 3 El verso 4 Dice Cada uno debe velar No dice No hagáis nada Por vanagloria O por egoísmo Más bien con humildad Considerando a los demás Como superiores A ustedes mismos Cada uno debe de velar Es la palabra look En inglés Es la palabra fijar la atención No solo por su propio interés Sino también Por los intereses De los demás Entonces ahí sí Ahí Dios me dice Yo tengo que fijarme En cuál es la necesidad De mi hermano No solamente mi necesidad Sino fijar En el interés En el bienestar De los demás En la primera guerra mundial Se hizo un pacto En todas las naciones De la tierra Que nunca se iban a usar Armas químicas Para la guerra Eso fue Primera guerra mundial Eso hace muchos años Ni usted ni yo Estábamos nacidos Es un deber De todos los países Internacionales No un deber De Estados Unidos Es un deber De todos los países Del mundo Que firmaron Ese contrato De que no Se deben usar Armas químicas Para destruir la gente Entonces si alguien La usa ¿Cuál es el deber? De que todas las naciones Vayan Y digan Usted violó La ley Y el acuerdo Internacional No se deje confundir Hermano Eso fue algo Que se firmó Y el que comete Eso No comete Un crimen local Sino un crimen Internacional Y por eso Entonces Los países Que se afilian Que se unen Entonces deben De hacer algo Porque eso fue Un pacto Que se hizo Se escribió Entonces tenemos Que velar Entonces esta nación Usted tiene que entenderla Yo antes no la entendía Y dice ¿Por qué los Estados Unidos Se meten en tantas cosas? Bueno Tiene un deber De mirar el interés De los demás Entonces por eso Usted ve que Los Estados Unidos Se meten en algunas cosas Porque ¿Quién va a defender A esos niños Que le tiraron gases? Además Yo estoy un poquito Inclinado Que se metan Un poquito Con Venezuela Los niños Están muriéndose Usted no sabe Lo que está pasando La gente Tiene que ir A las basuras A conseguir un pedacito Lo que hacen los perros Lo hacen la gente Allá Es horrible Gente muriéndose De hambre Los niños Como en África Así te lo ves seco Muriéndose Se mueren Entonces creo Que es un deber Un deber ¿De qué? De buscar El bienestar De los demás Mira lo que dice Proverbios Dice El corazón apacible El corazón apacible Es vida De la carne Más la envidia Es carcoma De los huesos La mente sana Vivifica el cuerpo Al cuerpo La envidia Corroe Los huesos Esa otra versión Hay personas Hay personas Necesaria 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 ¿Cómo usted se mata A usted mismo? Con raíz de amarguras ¿Cómo usted se mata A usted mismo? Enojado con su hermano ¿Cómo usted se mata A usted mismo? Acostándose en la misma cama Con su mujer Enojada con ella Esa noche No duerma Despiértela Y aunque le diga Que no Déjame No Me voy A dormir Hasta que nos reconciliemos Perdóname No te quiero Perdóname Hasta que se arregle La cosa hermano Pero no se duerma Veo muchos Sonriéndose acá No sé si le conviene A los mujeres O a los hombres Yo creo que a los hombres Nos conviene más Que a nuestras mujeres Nos perdonen Generalmente Nosotros los hombres Fallamos más En las relaciones Yo creo que sí Con excepción Díame Para que Andrés Se sienta bien Ya dijo No, no, no Pero entiendo Las mujeres Son a veces más sabias Lo único que es Que las mujeres Guardan más Ese es el problema Cuando tú guardas El enojo Cuando guardas Te daña el cuerpo Esto se ve Las mujeres Son más sabias En las relaciones No ofender Pero cuando se ofenden Pueden guardar más Eso es una realidad hermano Nosotros no Ah ya hombre A veces ella no me entiende Y yo a los muchachos míos Le digo una cosa Tú sabes A veces le hablo un poquito fuerte No, ella me dice Negro Tranquila Y le hago así Por la espalda A los muchachos Y ellos me miran Y me hacen Y ya lo arreglamos No lo dijimos nada Solamente le di por la espalda Ellos me dieron por la espalda Yo le hice así Tranquilo Ah sí papi Tranquilo Ya sé Los hombres Tenemos una manera Como diferente De comunicarnos a veces Y nos entendemos rápido ¿Sí o no? O que yo vaya caminando Y le haga así a Abdul Bum Tranquilo negro Tranquilo pastor Como que nos comunicamos más rápido Nos conectamos más rápido En ciertas cosas Dile que estás a tu lado Vivifica tu cuerpo Díselo, díselo Vivifica Si está tu marido ahí Díselo a tu esposa Mi amor Vivifica Vamos díselo Vivifica tu cuerpo Vivifica tu cuerpo Eso lo que quiere decir Traer vida al cuerpo Nosotros creemos que no Emma usted fue a una clase De doctor Ahorita cuando traigamos La ofrenda Ponga los 30 pesos Del copayment Del seguro Porque ya con esto Usted sabe evitar Muchas enfermedades Déle un aplauso a Jesús Aleluya Usted no entendió Lo que quise decir Es un chiste Medio cruel Pero A veces usted no tiene Que ir al doctor A veces usted se sana Más rápido Haciendo lo que dice La palabra de Dios Tranquilo Bueno ya no voy a ir ahí Pero se lo voy a mencionar Nada más ¿Usted sabe lo que pasó Ahí en Lucas? Que los discípulos Comenzaron a compararse ¿Quién es el mayor En el reino de los cielos? Y ahí comenzó La competencia En la relación Con los demás Y usted conoce ¿Cuál es el final? ¿Qué dijo Jesús? El que mayor sirve El que más sirve Será que El mayor En el reino de los cielos La grandeza En Dios Solamente voy a decir eso No tiene que ver Nada Con tus Logros Logros Como dice No tiene que ver Nada con tus Logros En Dios La grandeza En Dios No es así La grandeza En Dios Está En cuanto Tú sirves A los demás ¿Cuánto quieres ser Grande En el reino De los cielos? Amén Tienes que servir Y por eso La palabra de Dios Dice En cuanto a la En cuanto a honra Prefiriéndonos Eso está en En romano Capítulo 12 Dice Tenemos que preferir Los unos a los Nosotros ¿Cómo usted se prefiere? Esa palabra Preferir Es guiar A los demás Hacia algo bueno O sea Es como Como usted es el guía Prefiriéndose Miren hermano Venga Yo lo llevo Venga por acá Que haga esa solicitud Por eso El creyente Debe demostrar Honra a su hermano En vez de Equivalencia Aquí que nos confundimos Claro que somos Iguales En cuanto a nuestra Posición como hijos Por en grado En cuanto a grado de honra Hay una diferencia Por eso Entonces usted trata A los demás Diferente En el sentido Del grado de honra Que esa persona tiene Yo tengo que honrar A mi mamá Que está aquí De una manera Que no puedo honrarlo A ustedes Porque ella es La única mamá Que tengo Y dice la Biblia Que tengo que honrar A padre Y a madre Entonces En cuanto a mi Ella es igual que yo Si Porque somos humanos Somos a la imagen De Dios Pero en cuanto En cuanto a mi trato Con ella No lo puedo tratar Porque somos iguales Si no tengo que En grado de honra Ella es mi madre ¿Me doy a entender? Esa es la diferencia No es equivalencia Si no es honra Grado de honra Por eso tengo la capacidad De honrar a mi hermano Cuando lo miro Superior A mi mismo Y la próxima enseñanza No se la pierda Le voy a hablar Como manejando La falta De los demás Porque ahí somos Expertos De mirar A los demás Y manejar No La falta De los otros Que el Señor Nos ayude A creer Y a vivir Para Él En el nombre de Jesús Denle un aplauso Al Señor